Este complejo está frente al mar, a las afueras de la zona hotelera de Cancún. El Al Ritmo Cancún Resort y Water Park ofrece un parque acuático, actividades diarias, tres restaurantes y habitaciones con vistas al océano o al jardín. Las habitaciones del Al Ritmo Cancún Resort y Water Park cuentan con televisión vía satélite, cafetera, aire acondicionado y baño privado con bañera y cabezal de ducha. El Al Ritmo tiene una piscina frente al mar, tres bañeras de hidromasaje y un club que ofrece actividades supervisadas para niños. Además, dispone de instalaciones para deportes acuáticos no motorizados, un campo de fútbol y un campo de minigolf. El programa de todo incluido del Al Ritmo Cancún Resort y Water Park incluye todas las comidas, aperitivos y bebidas. Además, hay un programa diario de actividades y animación nocturna para niños y adultos. El Palmar es un restaurante estilo buffet abierto para el desayuno, el almuerzo y la cena. El Ostras y Oysters sirve mariscos y cocina internacional para la cena. La terraza, ubicado frente al mar, ofrece aperitivos y comidas ligeras para el almuerzo y la cena. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.